Gloria a Dios, un abrazo para todos los que nos escuchan esta mañana, es tiempo de cruzar. Isaías 43.2 dice, cuando cruzas las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. No tengas temor, no tengas temor de cruzar, si el Señor te ha dicho que cruces, que camines, que Él está contigo, Él está contigo, Dios está contigo en toda circunstancia y en toda situación, Él no te ha dejado ni te dejará, aunque las aguas vengan impetuosas, Él te guardará y cuando camines por el fuego no te quemará porque el Señor está contigo. El Dios Todopoderoso va con cada uno de nosotros, así que no tengas temor de tomar alguna decisión que te invite a cruzar alguna frontera, algún lugar, alguna necesidad que tú sabes que tienes y que sólo Dios conoce, yo te invito para que hoy puedas con decisión firme y guiado bajo la poderosa mano de Dios cruzar, como cruzó Josué del Jordán sin temor, así tú igual para poseer la tierra que Dios ha dicho que es tuya. Confía en Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, poderoso Dios, porque eres bueno, grande y misericordioso. Hoy dejamos en tus manos nuestras vidas, Señor, la vida de cada persona que nos escucha, Señor, mira las decisiones de cada familia, cada decisión que han puesto sobre la mesa, que seas tú, Señor, confirmando y afirmando el poder cruzar a ese país, el poder cruzar a ese lugar donde tú has dicho, Señor, Espíritu Santo, sopla tu aliento de vida y tu poder, tu gracia, tu favor y tu misericordia, Señor, para poder poseer la tierra que tú has dicho que es nuestra, Señor. No hay gigantes porque tú has derribado todo gigante y toda oposición del enemigo está cortada por la sangre de Cristo. Hoy, como hijos tuyos, Señor, te pedimos que nos ayudes a avanzar y a tomar posesión de la tierra que nos has dado. Consagramos nuestras vidas y nuestras familias y a Colombia, la iglesia y todo lo que nos has dado, al pueblo de Israel y las naciones de la tierra, Señor, pidiéndote que sea tu misericordia cubriéndonos, Señor. Y bajo el pacto de la sangre de Cristo vamos a cruzar, creyendo en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz martes. Les amamos.